Jorge, que placer, que alegría, que satisfacción poder estar en este tu lugar, en este que ya es para nosotros un rincón más del litoral. Bueno, gracias Claudio, te agradezco tus palabras y bueno, bienvenido. Bueno, estamos tratando de que hagamos estos tipos de platos y vos nos puedas explicar un poco el tema de los vinos. Albacate hoy te presenta una lasaña de cerdo. Sus particularidades son que la capa de abajo tiene el relleno de verdura, después tiene en el medio, en el centro, la más importante, el cerdo, y la capa de arriba tiene rodajas de ananá. Para complementarla, una lasaña agridulce con una salsa frutada. Así que veremos qué nos propone para marinar esto. ¿Con qué lo sorprendo, Jorge? Pero, antes que nada, la verdad que increíble lo que es este plato. Recién cuando lo traían los chicos, que la verdad que la atención, aparte, excelente, Jorge, acá en Albaca, no podíamos creer la porción para compartir que trae esta lasaña. Sí, es una porción importante y son las que se sirven habitualmente en el negocio. Esta es una porción, como sale, no es que lo hacemos para la televisión, sino así cada vez que vienen tienen este tipo de porción. Para que vean que esto es televisión verdad, Jorge. Es verdad, es verdad, auténtico. Esto es auténtico, lo que se sirve es lo que se muestra. Sí, señor. Bueno, y nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo para acompañar esto. Cuando estábamos charlando, vos me decías, Claudio, vamos a hacer algo así agridulce. A mí enseguida se me ocurrió, digo, bueno, el Syrah, una cepa emblemática, una cepa de las más antiguas, de por sí dicen que en la última cena se tomó Syrah. Esta no va a ser nuestra última cena, Jorge, con estos platos vamos a seguir viniendo. Vamos a seguir viniendo. Así que trajimos para presentar, Jorge, un Syrah Reserva 2013 de Colón, Entre Ríos. Un vino que pasó 18 meses en roble francés de primer uso, luego 7 meses más en botella y ahora lo trajimos para disfrutar y para que lo compartamos. ¿Vamos a desporcharlo? Dale, dale, no me... No lo hagamos desarmar, Jorge. No, no, por supuesto. Y aparte, me parece que el Syrah, con este tipo de platos que tiene tanta textura, distintos sabores, que estamos pasando desde la verdura hasta una fruta, con el medio carne, después tiene todo una serie de la salsa, ¿no? Muy distinta, una salsa frutada con un demi-glace, o sea, digamos, es un plato complejo. Agradezco la información que nos traes como para poderlo marinar. Todas las lasañas, nosotros tenemos una línea de lasañas que son todas de autor, hechas todas, cada una, con su textura, con sus sabores, hechas por nosotros. Y bueno, por eso la gente creo que las prefiere, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, nuestros vinos son obra de arte, para vos tus platos son auténtica obra de arte, Jorge. Sin lugar a duda, confío mucho en todos los platos que tenemos, pero firmemente en el tema de las lasañas, que son todos platos hechos por nosotros. Tenemos que felicitar a los chicos en la cocina porque es excelente. Sí, los platos, la presentación, la atención, Jorge, ideal para venir a pasar un rato en familia y disfrutar de un buen vino, un buen plato y un excelente lugar como es Albuaca. Sí, 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 sí. Es un lugar cálido, siempre decimos que es el comedor de casa y sobre todo la atención, ¿viste? Hay que hacer mucho pie en la atención. Realmente la gente te hace sentir muy a gusto acá, te hace sentir como en tu casa. Y es lo que le está faltando a la gente también, ser atendida como corresponde, Jorge. Por eso el éxito de Albuaca. Bueno, y el éxito de... Que vino del litoral. Del litoral. Buena vida y salud, Jorge. Gracias. Vinos del litoral. Distribuidora boutique. Comercialización de vinos, espumantes y delicatessen.